Me llaman Aleluya. ¡Papá! ¡Papá! ¡¿A dónde te llevan?! ¡Papá! ¡¿A dónde te llevan?! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Pobre joven! ¿Qué han hecho? ¡Nos tratan como a perros! ¡Papá! 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 ¡Gracias! En nombre de su majestad imperial Maximiliano, emperador de México, el consejo de guerra de esta división ha condenado a muerte al bandido Emiliano Ramírez. Conocido general de la insurrección juarista, al cura Victoriano Pacheco y a estos miembros de dicha banda juarista bajo el mando del insurrecto Ramírez. Emiliano Mendoza, Ignacio Bonares, Francisco Bienvenida, Agostino Aurieras, Pepe Ibarra, Luis Enríquez. La sentencia se cumplirá inmediatamente. Pegatón, rodilla en tierra. ¡Garguen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Viva la revolución! ¡Mierda! Esto solo sirve para cruzar botones y hacer ojales. ¡Apunten! 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 Es hora de irse a te vea el pelo. Tenía mis dudas sobre el trato. Creí que es solo una cuestión de dinero. ¿Lo es? Puede que lo encuentre excesivo. La revolución es pobre, gringo. Vamos. Seguidme, muchachos. No le quiero entretener. ¿Cuál es el trato? Joyas. Joyas que Maximiliano robó al país. Paren un millón de pesos. ¿Dónde están? En este momento camino de los Estados Unidos. En una bolsa negra, todo es legal. Solo una bolsa. ¿Por qué no va usted mismo a buscarla? Porque estoy muy ocupado haciendo la revolución. Además, yo nunca podría cruzar la frontera. No, 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 no. No, 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 no. ¿Carruaje? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos satisfechos de que el conde Mendoza, el tesorero de su majestad imperial en su viaje a los Estados Unidos, haya decidido honrar con su presencia a nuestro pobre monasterio. Con su noble presencia nos es grato que esta feliz ocasión coincida con la fiesta de nuestro patrón San Fermín y ahora en la fiesta del santo ofrecemos nuestras oraciones por el emisario de su majestad para guiarle en sus actos, en sus pensamientos y en la hora de su muerte. ¿La de todos, padre? No, amigo, solo la vuestra. Hay que encontrarlo, vamos. Rápido, tenéis que vaciarlo todo. ¿Has encontrado algo? No, solo ropa. Entonces, mira en la otra, idiota. Nada por aquí, Slow. Oye, Jacob, creo que hay algo en el techo. ¿Has encontrado algo? No, aquí arriba no hay nada. Sigue buscando. Esa bolsa tiene que estar en algún sitio. La encontré. ¡Dámela! Creían que iban a engañarnos. ¡Basta de charla! Vamos, quiero asegurarme una buena parte. ¿Y yo? ¿Tú qué te has creído? Buen trabajo, muchachos. No puedo hacer esperar al jefe. Espera, Fortu. Todos hemos colaborado. Creo que tenemos derecho a sacar tajada. ¿Lo crees tú? Sí, los demás también. Muchachos, ¿qué opináis vosotros? No puedes llevártelo todo. Nos pagaron a todos por adelantado. Pero si insistes en sacar tajada, ¡con mucho gusto! ¿Alguno más piensa en repartir? No, ¿eh? No habrá reparto porque me lo llevaré todo. ¡Que no escape! ¡Oye, son nuestras! ¡Son nuestras! ¡Rápido, que alguien cierre la puerta! ¡Gapo, cubre esa ventana! ¡No puedo! ¡No veo nada! ¡Que no escape! ¡Vamos, moveos! ¡Venga, buscarlo! ¡No veo nada! ¿Pero dónde se ha prometido? ¡Puedo escapar, moveos, moveos! ¡No aparece! ¡Búscalo! ¡Muchachos, cubre esas ventanas! ¿Pero dónde está? ¡No lo veo por ninguna parte! ¡No está, no está! ¡Hay que hacerlo! ¡Déjame pasar! ¡Aquí estoy, hermano! ¡Aquí estoy, hermano! ¡Aquí estoy! ¡Eh, qué pasa por ahí! ¡Me veis! ¡Fuérate del mundo! ¡Le cogeremos cuando salga! ¡Venga, vamos, salid fuera! ¡He intentado de saludaros! ¡Aquí estoy, que me escapen! Es que no vais a encontrar las pistolas. ¿Y vosotros, por qué no miráis en esas cajas? ¡Oye, tú! ¡El cojo soy yo, no tú! ¡No me oyes! ¿Quiere matar a tu general o qué te entende con esto? ¡Imbécil! ¡No! ¿Fuego municiones? ¡No, mi general! ¡No se puede disparar con eso! ¡Quiero balas! ¡Vamos! ¡Oiga mi confesión, padre! ¡Vamos, pablito, te pondrás mejor! ¡No es más que un rascuño! ¡Pero no quiero ir al infierno! ¡Confiéseme! ¡He cometido asesinato! ¡Porque en Chihuahua volé los comedores de los soldados! ¡Mientras estaba comiendo! ¡No estamos aquí para hablar de política, hijo mío! ¡Vamos al grano! ¿Ha sido, Mise? ¡Mi general! ¡Mi general! ¡Hemos sufrido muchas bajas! ¡El teniente Barriros también! ¡Pobrecito! ¡Pues tú eres el nuevo teniente! ¡Pero si me nombró capitán la semana pasada! ¡Bueno, pues te haciendo coronel! ¡Hala, vamos! No es una forma muy bonita de morir para un soldado con una soga al cuello. ¿Verdad, general? ¿Crees que yo disfruto alcando la gente? Sé que es mejor fusilarlo, pero no estamos para gastar balas ahora. General, te hablo como hombre de Dios. Oiga, preocúpese de cosas que cocinan a la iglesia y no metas su santa nariz en mis asuntos. Y no se preocupe, que pronto se arreglará todo. Eso, si el gringo vuelve con las joyas. Claro, ahora podemos hacer la guerra en serio y ganarla. ¿Tú? ¿Estás de guardia? Sí, mi general. Que no pase nadie. Sí, mi general. Solo el gringo cuando llegue, ¿has entendido? El gringo y yo. El gringo hace rato que le está esperando dentro. Pero ¿cómo ha podido pasar ese tipo? Seréis gilipollas. ¿Cómo ha podido pasar ese tipo de vino para el general? Demasiado alcohol es malo para un herido. Hola, general. ¿Cómo va la revolución? No me hagas perder el tiempo, amigo. Dame la bolsa. Lo primero es lo primero. Quiero saber el chiste antes de reírme. ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo nada. No me gusta jugarme la vida por un montón de cristales de mierda. No, no puede ser. Dice que son una mierda. Son falsas. Maldito cabrón. Es un truco, ¿verdad? No es más que un maldito bastardo. Me cojo. General, está delante de un cura. Y tú intentas arruinar la revolución. General, si fueran las auténticas, no habría vuelto a verme el pelo. Lo comprende, ¿verdad? ¡Mentada! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, padre! ¡Traiga al doctor! ¡Traiga al doctor, padre! Es imposible. Es uno de los que ha mandado a ahorcar. Maldito sea. Amén. ¿Por qué no me deja echarle un vistazo? De acuerdo. Pero ten cuidado, gringo. Si me dejas morir, te corto el cuello. Cuando esté muerto, ya no sentirá nada. Poned allí al general. Pues cuidado, idiota. Que me ha de daño. ¡Qué dolor! Vosotros, sujetadle. Usted, padre, si se queja, sacúdale en la cabeza. Con mucho gusto. Tu padre. ¿Qué tal estáis? Menos mal que tiene las piernas gordas. La bala no ha llegado a la femoral. Bueno, vamos a cambiar el tema, gringo. ¿Dónde están las joyas auténticas? Tráeme esa botella. Enseguida. Todavía no sé nada. Pero puede que pronto vaya a buscarlas. Esta vez cobraré por adelantado. ¡Sanguijuela! La revolución no tiene dinero. ¡Cojones! Mira, te voy a pagar enseguida. ¿Cuándo ganemos? No me agarré. Puedes tropear la operación. Yo tengo mis principios. No... No trabajo a crédito. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Me parece que es muy avaricioso. Que las quiere todas para usted. ¿Verdad? No, no, para mí no. Las quiero para la revolución. Esas joyas son del pueblo mexicano. Máximo, ya no, maldito sea. Intenta cambiarlas por armas para matarnos. Ametralladoras. Municiones. Una vez que las tenga en sus manos, los tendrá acorralados. ¡Qué tal! ¡Ese coño! Quiero que esas ametralladoras sean nuestras. Me gustaría saber quién va a vendérselas. Gringo, cruza al otro lado del río grande y propone un trato al emperador, pero no podemos esperar mucho. No tendrá que esperar mucho, general. Ya basta. ¿Alguien sabe cuántas veces sale bien una operación como esta? Con un sacacorchos de entre un millón. Vosotros haráis el resto. Ahora, si me dais la bolsa, me la hago. Se olvida de un detalle. La contraseña. Y él sabe. Hola, señor Crans. Sheriff. ¿Está todo en orden, muchachos? Sí, señor Crans. Que no pase nadie, ¿entendido? No quiero que me molesten. Sí, señor. No quiero que me molesten. No, no, no. No, no, no. Hola. Bienvenido a Yucca, forastero. ¿Me puede alquilar una cama? ¿Una cama? Le costará dos dólares diarios. El pago por adelantado. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Todo esto. Suponga que tiene que hacer un envío a México sin que le hagan preguntas. ¿A quién le haría el encargo? Al señor Kranz, por supuesto. ¿Puedo dejar aquí esto? No, ¿cómo no? Es algo de mucho valor. Puede que sí. ¿Dónde puedo ver al señor Kranz? Eso no es problema. Es su almacén bajando la calle. Tiene un letrero tan grande que hasta un ciego lo puede ver. ¡Quieto! El almacén está cerrado. Vuelva mañana. De nueve a cinco. Vaya, tengo algo importante que el señor Kranz quiere ver. ¿No ven el águila? Lárgate, el jefe está muy ocupado. ¿No le importaría sujetarme esto un momento? Fuma. Para usted. Muy agradecido. Oye, Gertrude. ¿Qué es ese olor tan extraño? Cloroformo. Quietecito, Kranz. Siempre que me intento afeitar, organizo un desastre. Me tiemblo la mano de mala manera. ¿Quién es? ¿Cómo ha entrado aquí? Sí, porque no hablamos de algo interesante. Como las ametralladoras que tiene para vender. Y deje de buscar su pistola. Después de todo, tan peligrosa puede ser una navaja como una pistola. Oiga, esto es un abuso. Yo solo vendo maquinaria agrícola. Si busca armas, aquí no las hay. Lo que usted diga, Kranz. Pero mejor será que le avise que las joyas que está esperando no van a llegar. Porque solo yo sé dónde están. No sé de qué me está hablando. Joyas y ametralladoras. Márchese antes de que pierda la paciencia y llame a mis hombres. Me temo que tendrá que gritar muy fuerte, Kranz. Si cambia de parecer, me encontrará en el hotel. Por si acaso le interesa, vengo de parte de Ramírez. Espero que esas armas estén donde pueda cogerlas enseguida. No pienso quedarme aquí mucho tiempo. ¿Sabe usted de algún convento o algo parecido donde me dejen una celda? Para pasar la noche. No puedo recomendarle nuestra prisión local, señora. Hermana, por favor. Claro, claro, hermana. Pero como estaba diciendo, aquí en Yucá no hay ningún convento como usted quiere. Lo siento, hermana. Hermana, espere un momento. ¿Sí? Yo tengo sitio de sobra. Se puede quedar conmigo si quiere. Soy un hombre temeloso de Dios. Oiga, déjame en paz. Tú no te metas en esto. ¿Qué le parece, hermana? Dios le premiará por esto, señor. Y yo digo amén a eso. Entonces, sujete esto. Por favor, señor. Este no es más que un viejo verde. Hay más de 40 millas de aquí a la iglesia más cercana. ¿Cree que iría allí solo para salvar su alma? Desde luego que no. Déme mi equipaje, amigo. La hermana se quedará en una habitación junto a la mía. Y cuando esté dentro, cierre con llave. Si alguien quiere entrar, tendrá que llamar antes. ¡Gracias! 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 Señor, señor, no lo entiendo. Se gasta en esto el dinero y ni siquiera usa la habitación. Alguien está esperando, señor. Él será mejor que bajen seguida. Seguro que es el viejo Crank Bueno, sí, sí ¿Sabes, Bannister? Parece que deliras Estaba aquí hace un momento, lo juro Le vi con mis propios ojos No debes beber con el estómago vacío No es bueno No es bueno No te muevas, sucio bastardo No se me ocurriría, Sheriff Las manos quietas ¿Te quedan más armas? Bueno, tengo una ametralladora No te hagas el gracioso conmigo Claro que no, Sheriff Pero puedo preguntarle por qué me detiene ¿Y me lo preguntas después de matar a 16 monjes en el monasterio de Morelos? ¿Morelos? Sí Yo no he sido ¿Es este? Sí Sí, le reconozco Sí, le reconozco Es solo por esta noche Ah, eso está mejor, Sheriff No le guardo rencor Mañana le invitaré a una cerveza No, mañana te ahorcarán ¿Pero qué dice? Eso será una broma ¿Qué tiene usted contra mí? No, no es nada personal Verás, hace un par de meses un peón se atrevió a atracar un banco y escabullirse por la frontera Mi colega en México, un buen profesional, colgó al bandido Lo menos que puedo hacer ahora es devolverle el favor Vaya, pues tiene razón ¡Sheriff! Sheriff, hay problemas con Davey Voy enseguida No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, rápido! ¡Gracias! ¡Vamos, muchacho! ¡Adentro! ¡No me empuje! ¡Vamos! ¡No me empuje! ¡Vamos! ¡No pagaremos ya por la noche! ¡Vamos! ¡No me empuje! ¡Me encanta estar aquí! ¡Argazme a las ocho un punto! ¡Solo y sin azúcar! ¿Ya habéis colgado los hábitos? No es que os interesáis por mi salud. ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? Se estaban pegando por el camastro, pero acaban de hacer las paces. ¡Eh! ¡Alguien ha raptado a la hermana! ¿La hermana de quién? ¡Gilipollas, la religiosa! El sheriff cree que se dirigen a la frontera. Mira a ver si están ahí esos tipos. ¡El que estaba aquí se ha ido! ¿Serás payaso? ¡Son falsas! ¡Todas falsas! No me lo explico. Es la bolsa que sacamos del carruaje. Eso no era más que un cebo. Las auténticas iban en otro sitio. ¿Y ese tipo? ¡Calla! Creo que las busque igual que nosotros. Solo vino a ver si ya las habían entregado. ¡Mierda! Esto me pasa por fiarme de un ladrón de poca manera. Métete tu confianza donde te quepa. Recuerda que cuanto más grande sea el ladrón, más duro es su fracaso. Bien dicho. Ahora a ver si encontramos las joyas auténticas. Arréglalo para que echen la culpa a sus peones rebeldes. ¿Sabes? Puede que valga la pena hacer lo mismo con ese Ramírez. Le interesan las armas tanto como a nuestro amigo Max. Seguro que puede encontrar oro en cualquier sitio. Nos dará solo un poco de calderilla y yo ahora quiero encontrar las joyas. Esa monjita. Me pregunto si no habrá un correo real bajo sus hábitos. La tenemos en el monasterio. Seguramente lo esté contando todo. Será mejor que Scoop, hermanita. Se me está agotando la paciencia. Bien, ¿qué me cuentas? No sé nada. Nada de lo que quieren saber. Déjeme, por favor. Bueno, si yo no soy lo bastante santo, puedes contárselo a Horacio. Ve a buscarle. ¡Vamos, despierta, idiota! Estoy más despierto que tú. Estaba mirando solo a Penny Boy y a Bats cribar el maíz. ¡Vamos, despierta, idiota! ¡Vamos, despierta! ¡Vamos, despierta! ¡Vamos, despierta! ¡Vamos! Así aprenderás mejor. ¡Eh, tú! ¡Bien, yo! ¡Sí, tú! ¿Qué? ¿Qué de qué? Esto para ti, por tus malditas bromas. Y esto para ti, tu preciosa calma. ¡Lárgate! Muy bien. Ya está. Lo sabía. Debí quedarme en Utah. Como los viejos tiempos. Los bandidos eran bandidos. Hombres de una vez. ¡No un montón de basura! Eso es. Mira, a Horacio no le gusta mucho que sigas con el pico cerrado. Se está portando bien de momento. Pero luego... Empezará a sacudir su cola porque está disgustado. Y después... ¡Ya iba siendo hora! ¡Venga! ¡Venga, a ver que nos ha quedado hoy! ¡Síntaros, que tenemos hambre! ¡Ven, como cero! ¡Guarda un poco para mí! ¡Ay, para todos! ¡Tenéis que comportaros! ¡Hay una señora! Como te estaba diciendo, Horacio no va a atender a razones. Pensará... Está en mi camino, así que... Tendré que picarla. ¿Qué mierda nos has puesto para comer? ¡Cabicho de moje! ¡No seas gracioso! ¡Esto es una porquería! ¡Gómetelo tú! ¡Ya podrías cuidar un poco más de esto, manaza! ¡El nojo, Maid! ¡Deja que pruebe yo! Toma. ¿Qué es esto? ¡Hubieres y Maid! Con un par de mierdas de vacas, un ojo. Sí, también. Te lo estabas buscando. Yo me vuelvo a Utah. A él tenías que hacérselo tragar. ¿Cuándo te pica? Si tienes suerte, mueres enseguida. Si no, quedarás inválida para el resto de tus días. ¿Agradable, eh? ¿De verdad quieres pasar por todo eso? ¿Sólo por unas cuantas joyas? No es muy razonable. Vamos, habla ya. Yo no sé nada. Dios se apiade de vosotros. La campana. Ve a ver qué pasa ahí fuera, Larry. Jake, ve con él. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Bájame de esta campana! ¡Mierda! ¡Mira que lo mato! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Bajarme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me ha revuelto la tripita! ¡No te vayas a cagar en los pantalones! ¡Slan! ¡Ay, ese no se ha cagado! Buenas, caballeros. Si han terminado de comer y quieren irse, váyanse. Yo no les detendré. ¡Qué temprano las judías! ¡Salaquí, ratasquerosa! No puedes verme, Slow. Prueba a asomarte por esa ventana. Sí, seguro que sí. Así que quieres jugar al escondite. ¡Frey, ya! ¡Eh, caballeros! ¿Podría preguntar? ¿Podría saber si alguno... tiene fuego? ¡Está arriba! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Eh, caballeros! ¿Han notado un extraño sabor en las judías? Es porque las sazoné con una hierba muy fuerte, garantizada por veterinario. ¡Claro que suelo aportársela a las mulas! ¡Dios mío! ¡Las pobres mulas! Tengo que irme. Tengo que irme a... ¡Por aquí, caballeros! Tengo algo que les puede ayudar. ¡Eh! ¡Volver aquí! ¡Mierda! ¿A dónde vas? Me estoy cagando. ¡Eh! ¡Para caballeros! ¡No aguanto más! ¡Sois un par de gilipollas! ¡Os voy a... ¡Oh! Parece que se te están desgarrando las tripas, Slow. Te voy a dar un consejo. Deberías tomar limón. ¡Tú! ¡Ah! ¡No llego! ¡No llego! ¡A la derecha! ¡Sigue la flecha! ¡Vaya suerte que ha tenido, hermana! «No llego! » ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está claro que en el hotel reconoció la bolsa o por lo menos sabía que existía? ¡Necesito beber agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No la abra! ¿La voy a abrir? ¿Será mejor que me dé la llave? La guardo aquí debajo. No se atreverá a violar a una monja. No, por favor. Hay alguien ahí detrás. Ese es un truco muy viejo. ¡Idiota! ¡No puedes ni vigilar a una mujer! ¡Yo te enseñaré! Bastardo. Ahora verás. No le culpes solo a él, no. Nos cogieron por sorpresa. Eran más que nosotros. ¡Payosos! Y ni siquiera conseristeis que hablar. Lo registré todo de arriba abajo y no había joyas en ninguna parte, ni siquiera en la caja. ¿Registraste la caja? ¿Dónde está la caja? Encima del burro. La abrí y... No había... ¡Sí! ¡Lo destrozaste! ¡Buscaste en un cajón secreto! ¡No, eh! ¡No os quedéis ahí! ¡Buscad a la monja! Tengo dos buenas razones para fusilarte. Primero estaba buscando al bandido que asaltó cierta diligencia y segundo al que salvó ese perro de Ramírez. Y ahora resulta que los dos son una misma persona, ¿eh? ¡Gringo bastardo! Disculpe, hermana. No tiene importancia, capitán. Con su permiso. Ahora será mejor que me retire. Como quiera, hermana. Pondré unos hombres de guardia para evitar que se escape. Rodríguez, García... Gracias, coronel. Capitán, hermana. Tenga usted fe. Después de tan brillante misión, con seguridad a sus superiores le recompensarán. Por favor. Una última cosa. Por favor, perdone a este pobre pecador, si puede. Perdonar a ese perro. Si no me dice lo que ha hecho con las joyas, no le diría lo que voy a hacer con él ni a mi confesor. Tenga pidad de él, se lo ruego. Maldito hablarás. Te diré lo que te pasará si no lo haces. Primero te ataré como cerdo que eres y te meteré una manzana en la boca y luego comeremos gringo asado. Atadle a un poste. Con esto se va a enfadar mi viejo amigo Ramírez. Y no digamos cómo me pondré yo. Y ahora mismo le están torturando, mi general. Es un gringo valiente. Morirá como un hombre. Dios mío, usted le ha metido en esto. No tiene disculpa, general. Tiene que ayudarle. Mueren muchos hombres. La revolución es lo que importa. La monja es quien me interesa porque cree que nuestro pobre gringo estaba con ella. No lo sé. Por eso no es más que un cura. Han sido una trampa para engañarnos. ¿Sabe quién tenía las joyas? Esa maldita moja. Ya le avisé, capitán. No tenía que tratarme de esa forma. Y por cierto, seguro que sus superiores le darán un premio. Tómeselo con calma, amigo. Diez años en prisión son largos. No, 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 no. ¿La hermana? La hermana es una mujer preciosa. ¿Me entiendes? ¡Estáte quieto! Las joyas no están aquí. Las ha escondido. Si le ocurre algo y no puede hablar, Fortune nos va a romper la cabeza. Piensa un poco, Jack. Podrían haber sido los soldados. ¿Vale, Trace? Cuarto. Vamos por ella. No, no me toqué. ¿Qué? ¡No, no. No, no. ¡No! Ojo, qué mal te veo. Colabora, niña. Nadie te va a salvar. Ni siquiera rezando a tu ángel de la guarda. ¿Oyes la música? Claro que la oigo Es aquí mismo Mirad esto No lo puedo creer ¿Has visto tú algo igual? Se habrá escapado de un cerco ¿Qué te pasa, payaso? ¿No sabes hablar? A este lo que le pasa es que es sordomudo Habla con la guitarra Vaya, bonita canción, payaso Coge esto y tómate una copa Eso no es bastante ras ¿No ves qué pinta de señorito tiene? Ahora nos vas a decir tu nombre Para que mis socios y yo Sepamos qué poner en tu lápida Alexei, gran duque Siosavik Kopenkin General de la Guardia Real Kosaka Señor protector de Bielorrusia Y de Alaska Te lo vas a meter donde yo te diga No hay horizontes cercanos para el que busca la fama El poder y la gloria Y hablando de buscar Parece que esos maleantes buscaban algo suyo Lo que llevo tiene solo valor para los creyentes, Alteza Es una reliquia de la santa Una reliquia es un fragmento de nuestro valor espiritual Pero yo estaba pensando en algo más terrenal Como joyas, por ejemplo Dios mío Usted también Ah Hay otros buscándolas Un tal Aleluya es uno de ellos El general Ramírez Y déjeme pensar A los soldados de Maximiliano Su majestad imperial Maximiliano A quien tengo el honor de servir Tiene desde luego todo el derecho a desearlas Puesto que son suyas Alteza, el general Ramírez Ah, por favor, hermana Me pongo enfermo Con solo oír el nombre de esa odiosa persona Ese bandido Ese rebelde payaso de grasa maloliente Es que el general Ramírez está Mi querida hermana Puede agradecer Que no me importe ese bruto Que desde luego Me ha encontrado a las jojas Eso es lo que quería decir Que el general Ramírez estaba aquí Hermana, se olvida su ¿Cómo está, hermana? Dios mío ¿Qué falta de respeto? Hermana, se olvida su Hermana, su reliquia Mire, se ha dejado su reliquia ¿Qué reliquia, padre? Bah, tengo un extranjero en quien pensar Creí que íbamos a volver directamente al pueblo Él también Su payaso revolucionario Su bandido Su... Su bruto Eso es su bruto Se me informa para hacer que suelte su lengua y declare ¿Seguro? ¿Seguro? Mira bien Qué joven es Y qué rubio Vamos, muchachas ¿Pero qué estáis haciendo? Fuera Marchaos Fuera Fuera de aquí Fuera Fuera Protesto Esto es un atropello intolerable ¿Cómo se atreve a obligar a desnudarse a un gran duque ante un plebeyo? Ahorre el aliento Sus obligaciones apenas han empezado ¿Habéis encontrado algo? Nada, mi general Quisiera ser generoso con vosotros, siervos Por tanto, os propongo un trato ¿Qué me propone un trato? ¿Cuál es? Liberarme Y le ascenderé a usted a la orden de Iván el Terrible Después de todo, lo que le dije acerca de las joyas era una broma Y usted se lo tragó Maldito cerdo asqueroso El que se lo va a tragar eres tú Esto es una torcida, general Es un hombre cristiano Al menos que yo sepa Basta, Yakura Le inflaré hasta que reviente Si no nos dice dónde están las joyas Quitar el embudo Bueno, Alteza Cerdo Echadle otra vez el agua Vase a prender Eh, Manuel Mira Está lleno hasta arriba Despierta Eh, ¿me oyes? Despierta Maldita sea Ahora que le decimos al general Oye, ¿pero qué habéis hecho? Está muerto Voy a decírselo al general No tan deprisa Nos va a cortar el cuello por esto Ha sido culpa tuya Dijo que lo hicierais despacio Hicimos lo que nos dijo Un cubo cada diez minutos Tranquilos Echarme una mano Vamos a desatarle Sí, vamos Darle la vuelta Exprimirle Una Dos Tres Así Mira, aún está vivo ¿Crees que es un ruso? Nunca he visto un ruso No me preguntes Cuidado, Grigo No dispares Puede estar loco Eso trae mala suerte No dispares Cuidado, Grigo No dispares Cuidado, Grigo Si, va a cortar eleno Cuidado, Grigo Cuidado, Grigo Mar y S engaging Tu bailatu Y Cuidado, Grigo Tres Cuidado, Brigo Cuidado Otro Cuidado Cuidado ¡Cuidado Ookold Caый ¡Suscríbete! ¿Qué hacéis aquí? Os dije que cargarais el carro. Me parece que tiene usted mucha prisa, señor Crans. O debo decir, señor Johnson, como se llamaba usted en Montana. No habrá olvidado cuando estaba vendiendo rifles militares a Oso Volador y sus renegados. Para empezar, esta bolsa ya no le valdrá para nada. Y ahora hablemos de cierto hombre que mató en la lavandería china. Y por lo que ese hombre murió sin decir todo... Bien hecho, Gertrude. Vosotros, ya sabéis lo que hay que hacer. ¡Rápido! Lo siento, no le he visto entrar. Claro que tampoco le vi salir. Bueno, de la cárcel, quiero decir. He vuelto para liquidar la cuenta. No había prisa. ¡Ah! Se me olvidaba. Tengo un telegrama para usted, señor. ¿Malas noticias, señor? Todo lo contrario. ¡Mas gracias! ¿Quién es? Justo a tiempo, gracias a Dios Recibí su telegrama ¿Dónde están? Por allí Venga, deprisa Aquí no hay nada El señor Grant es muy astuto Había cuarenta cajas Espera un momento, cuarenta cajas ¿Quiere decir llenas de joyas? ¿Joyas? No, con una ametralladora en cada una No quiero parecerle pesado, hermana Pero ¿y las joyas? Sí, Grant lo tiene todo Las joyas también las tiene él ¿Qué demonios pasa? ¿Quién está tocando? ¡Eh, vosotros! Dejad de trabajar, tenemos problemas Por aquí, muchachos Ese maldito Aleluya está aquí Tenemos que encontrarle ¡Moveos vosotros por detrás! ¡Que alguien cubra las puertas! ¡Vamos, deprisa! ¡Deprisa! ¿Nos enfadará por haberle engañado así? ¡Claro que no! ¡En absoluto! ¡Ahí está! ¡Me ha roto los dientes! ¡A por él! ¡A por él! ¡No os olvidéis de lavaros los oídos! ¡A por él! ¡A por él! ¡No os olvidéis de lavaros los dientes! ¡No os olvidéis! ...de Bielorrusia. Y, por favor, adelante. Gobernador de Alasada. Me hace mucho daño. Y tú eres Aleluya, ¿no es así, plebeyo? Has dado en el clavo, Ruso. Alteza, señor más respetado. ¿Por allí? ¿Dónde? Un momento. ¿Has encontrado eso que andabas buscando? ¿Crees que si lo hubiera encontrado, aún estaría aquí? Diga A. ¿Cómo sé si estás diciendo la verdad? No lo sabrás. ¡Coger a los muchachos! Es imposible hablar aquí. ¿Me echas una mano? Desde luego. Gracias. Ahí está. Esto se acabó, amigo. ¡Fuera! 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 ¡No! Gracias. Ahora dime por favor, ¿dónde están los jóvenes? Otra vez. No estaría aquí si lo supiera. ¡Coge a esos bastardos! Os voy a cortar el cuello. ¡Me he quitado el medio! Espera, tú tú. ¡Déjame! ¡Déjame pasar! ¿Entonces por qué viniste? Quería que me lavaran los calzoncillos. ¡No seas imprudente! ¡En mi patria te matarían por mucho menos! Eres un poco pesado, ¿no te parece ruso? ¡No me llames ruso! ¿Quieres que te llame, Cosaco? Escucha, a ti te paga Maximiliano y a mí, Ramírez. ¿Correcto? No sé lo que te ofrecieron a ti, ruso. Pero lo mío volvería loco a cualquiera. Lo quiero todo. Continúa, Yankee. Si un Yankee y un ruso se pusieran de acuerdo, moverían el mundo su capricho. ¿Y qué? Te voy a contar un pequeño secreto. Eres un hijo de puta ruso. ¡Cuidado, plebeyo! En mi pueblo solemos decirle que el águila no vuela con los cuernos. Mira, águila, baja de las nubes y pienso un poco con la cabeza. Te he dicho dónde están porque cogerlas es demasiado para uno solo. No me gusta hacer negocios con Yankee. Soy razonable y me gusta jugar limpio. Quiero hacer un trato contigo. Un Zyosavich Kopenkin nunca traiciona a un emperador. Pero te haré una oferta piadosa. Desaparece y no te mataré. Me voy, ruso. Pero te daré la última oportunidad. ¡Vamos! ¡Quieto ahí! Ahora vendrás con nosotros. ¡A trabajar! Esos chicanos pueden llegar en cualquier momento. Te hablo a ti, Slow. ¡Basta de charla! ¡Mierda! ¡No me dejáis ni reso ya! ¡Mierda para ti! ¡Hay mucho que hacer! ¡Muévete! Vale, vale. Ya habéis oído. La culpa será tuya si no está listo. ¡Asegúrate que tienes bastantes rifles, tocineo! Ya tengo muchos, pero solo puedo disparar uno. ¡Eh! ¡Eres ametralladora de allí! ¡Tapadla! Todo va bien ahí fuera. Con algunos detalles empezará la fiesta. Vamos a negociar con Ramírez. El general espera comprar unas ametralladoras. Sin embargo, no le vamos a dar ni las panas. Él nunca podrá pagar lo que pido. Así que simplemente cogeré lo que me ofrezca para cubrir mis gastos. Y luego venderé las armas a Maximiliano. Siento que tengas que perder así a un amigo, pero el negocio es el negocio. ¿Amigo mío? Estoy un poco apurado. Así es. Y más apurado vas a estar si no me dices el sitio exacto donde puedo encontrar las joyas. ¿Qué quiere que le diga delante de sus narices? ¡Esto se acabó! Me rindo. ¿Me da su palabra de dejarme libre? Te doy mi palabra de honor. ¿Cómo podría dudar de la palabra de un hombre como usted? ¿Por qué le ha dado su palabra, señor Clark? Mi palabra, querido amigo, no vale un centavo. ¡Esto se acabó! 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 ¡Exploré la palabra, señor Clark! ¿Qué quiere decir que están ahí? Hay que admitir que tiene gracia. Un mundo curioso, amigo. ¡Mata a ese hijo de perra! ¡Maldito! Es un fantasma. Reconozco un fantasma, en cuanto lo veo. No es más que un truco. ¡No te quedes parado, dispara! ¡Ese ya cayó! ¡No te quedes parado! ¡Maldito, las ametralladoras! ¡Vosotros, venid aquí! Están en esas cajas. ¡Deprisa, vamos! ¡No te quedes parado! ¡No te quedes parado! ¡Cerrade esa puerta! ¡A la ventana! ¡Deprisa, vamos! ¡Deprisa! ¿Ha visto? ¿A qué? ¿Qué te parece? Justo en las sorpresas. En su bolsa de las sorpresas. Bien hecho. Yo no apostaría ni un dólar por la vida de ese cerdo. ¿Un dólar? Ni siquiera cinco centavos. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Venos! Un dólar por la puerta de 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 la puerta. ¡No! ¡No! ¡Voy a cavar contigo, cerdo! ¡Dispara justo en la frente! ¡Pero cómo! y no 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 ah no 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 ah 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 no 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 tu puntería es digna de un ruso yankee si ya van dos veces estos tiroteos son una mala costumbre eh vosotros dos estáis vivos hola un espectáculo maravilloso amigos explíquese general lo vi todo desde la colina ah si la próxima vez avísenos le venderemos una entrada por qué no vino a ayudarnos bandido para que los dos solo lo estabais haciendo también jejeje yo no me atrevería a hacer esto si sabe alguna razón para que no lo haga dígala bandido si hay una razón en los demás no sino no sino sab chord la libertad en los dos policías nos animó a ¿A qué esperas, Rengo? Aquí no hay nada para ti. Solo estabas en esto por las joyas, no para ayudar a la revolución. Por lo tanto, no te debo nada. Pensé que iba a traer usted al clan todo el oro que quisiera. Los que he sacado de su pobre revolución han sido promesas. Promesas de un tesoro en joyas que nunca existió. ¿Oro? Sí, oro. ¿Cuánto tienes, bandido? No te muevas o disparo. Tú no vas a ver el oro. Ni el oro ni nada. Mataría a cualquiera que trabajara para Maximiliano. Como tú. ¿Para Maximiliano? No, él es uno de sus peores enemigos. Pregúntele quién robó la corona de diamantes del emperador del Palacio Real hace dos meses. Era falsa. La verdadera ya no estaba ahí. Él lo hizo. Jesús. Pero entonces, ¿quién es usted, Alteza? Alexei Ivanovich, alias El Oso. También buscado por la ley en Rusia. ¿Quién podría creer que él solo se apoderó del tren real del Zar? Fue él. Él se encargó de conducirlo hasta París. Un fenómeno. Fue un juego de niños. Le pagaré si se queda con nosotros. Espere un momento, general Ramírez. Está deseando pagarle a él y ni siquiera ha empezado a trabajar. Y yo. ¿Y lo mío qué? Es demasiado pedirte que seas un poco idealista. Son tuyos. Esto no es dinero. Amigos, son pagarés. Los preparé para el señor Krantz. Ah, ¿y firmados? Firmados por el más grande ladrón de este país. Son perfectos para mí. Perfectos para limpiarme. ¡Todas las colonias encargadas! Y acabo de encontrar otras once pistolas en el sótano. Y también hemos encontrado a la mujer del señor Krantz. Está en muy malas condiciones y trozos del hábito de la hermana. Recemos para que nada malo le haya ocurrido. Me temo que no. ¿Tú crees? José, pon el resto de las armas en los caballos. Señores, me voy a terminar nuestra gran revolución. Y a ver si la gana. Y así al menos nos da algo para esto. Claro, pero no lo olvides, amigo. La paciencia es una virtud. Ábrela tú. No, tú. Los dos juntos. Esa maldita bruja. Así es. Vamos a dejar que una mujer nos haga esto. En nombre del presidente de los Estados Unidos de América, tengo el honor de otorgar esta medalla del mérito del Congreso a la teniente Donovan del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quien en virtud de una extrema valentía, afrontando grandes peligros en su labor, llevó a buen fin la operación de acabar con el tráfico ilegal de armas en México y vio hacerse justicia sobre la banda que lo llevaba a cabo. Enhorabuena, teniente Donovan. Apuesto que le darán una gran medalla por habernos dejado esto en lugar de las joyas. Ya lo estoy viendo. Discursos, una gran fila de peces gordos aplaudiendo... Yo te comprendo, Yankee. A mí también me habría gustado. Pero una medalla no es para tipos como nosotros. Tienes razón. Nunca veremos una medalla, no con nuestra profesión. Sabes, trabajando para el gobierno tienes toda clase de seguridades. Pero no se hace uno rico trabajando para el gobierno. Eso tengo entendido. Tienes que trabajar en el gobierno, no para el gobierno, para hacerte rico. Sabias palabras. Y tales hombres no tienen ni que sudar por su riqueza, como tú y yo, camarada. Quiero decir, amigo. Pero qué idea. Haber escondido las joyas auténticas dentro de las falsas, ¿quién lo hubiera imaginado? Nadie, excepto nosotros. ¿Recuerdas lo que te dije? Si un Yankee y un Ruso estuvieran de acuerdo, moverían el mundo a su capricho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!